Docentes del territorio indígena de Reicurén, Buenos Aires, ponen en marcha una cartilla contextualizada para recuperar la lengua materna entre sus estudiantes. Esta cartilla reúne los elementos comunes contextualizados y aporta a mejorar el resago en lectoescritura de los estudiantes. El proyecto se comenzó a trabajar hace año y dos meses. Esta propuesta arroja la necesidad de vitaminizar el proceso de lectoescritura en las escuelas, salir del confort, hacer cosas diferentes, sacar al maestro de la rutina y acercar al estudiante a su cultura e identidad a través de la lectura. La cartilla nos generó estudiantes más cercanos a su cultura, a su identidad, nos generó nuevos procesos de aprendizaje, nos generó estudiantes que a esta altura ya lean o dominen, acercado esto a realidades diversas en todas las instituciones. Con el fin de que los niños tengan en mente nuestra cultura boruca y también que ellos se les haga más ameno la lectoescritura con nuestros elementos comunes de la cultura brunca. Es la primera cartilla aquí en esta comunidad indígena y para mí es de gran satisfacción porque hemos visto el logro a nivel escolar. Los niños lo ven como algo innovador para estar aprendiendo con la escritura que muchas veces nos cuesta mucho con los folletos o el programa precisamente que viene del ministerio. Precisamente nueve escuelas, entre ellas unidocentes, están utilizando esta cartilla con sus estudiantes. Facilitado contextualizar, utilizamos los elementos comunes que pertenecen al territorio de una forma más cercana, podemos involucrar ya todos estos elementos en el aula y que los chicos los conocen, que los chicos aprecien de mejor forma. La cartilla viene en idioma brunca, entonces el docente de idioma trabaja su área y nosotros reforzamos en el aula todos los elementos comunes en idioma brunca. Ha sido una experiencia totalmente nueva, totalmente enriquecedora como educadora y ha venido a facilitar el trabajo en sí porque a través de esta cartilla donde está contextualizada, nosotros como docentes podemos enseñar más a los niños, guiar a los niños en el proceso de lectoescritura a través de los elementos tradicionales que ellos conocen. Por ejemplo, te digo, el elemento común B, de bote, que ellos, por ejemplo, mis estudiantes conocen el bote, entonces para mí se me hace más fácil, para ellos también facilita entonces este proceso de enseñanza. Como MEP yo creo que es fortalecer precisamente este tipo de situaciones que hay, a la par de esto, pues el MEP tiene que coordinar con el Consejo Local de Educación, que dentro de las funciones pues está precisamente establecido poder mirar ese tipo de proyecto, ese tipo de programa, y pues lo que queda es recuperar dentro del producto que hay, que es muy bueno y poder extenderlo en el sentido de Rey Curré al territorio de Rey Curré porque precisamente está contextualizado para que sean estos centros educativos los que trabajen en esa parte. O sea, este va a ser el ejemplo a seguir, va a ser lo que podemos tomar para otros centros educativos, para otros territorios inclusive, sabemos que hay diferencias entre lo que en este caso serían el circuito 11 con los otros circuitos indígenas, porque cada uno tiene su naturaleza, pero las bases están establecidas. En este territorio indígenas celebran este gran logro, pues es el primero que la constituye e implementan, esperando que sea replicada esta cartilla en otras partes del cantón.